¡Suscríbete al canal! 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 Le acabas de meter al cabezas de pino, como le llamamos? Alboniato Le has metido dos alboniato asi pa pa que no les ha visto venir Como le llamamos? Le llamamos hijo de la gran puta No, yo voy Y habla el mal Ya están perdidos Hijo de mala madre Ay pinche, trágese una verga Tu ibas a decir que habíamos estado donde? Ah si, hasta las 5 y pico sin comer Ah si, porque son nuestros Es lo que tiene que ser turismo Escuchamos hacer turismo Pero no por la mañana, no Nos vamos de casa a casi la hora de comer Con un palco Es que hemos salido a la una y pico, no? No, a las dos, a las dos A las dos menos cuarto Que muerito Ojo Hemos desayunado a las... A las dos y a las dos A cuando me has salido del chileo anterior Si, casi antes A esas A esas en punto AHHHHH Somos un fail Puti mierda Mira, Kong también ha perdido Kronk Tres Dos Pues si tenemos las mismas a la misma Joder que malos somos Mira Me quiero quitarle el conto antes de encima a las putas canicas que no soy yo No quiero ningún por el mundo No quiero ningún por el mundo Es igual Soy puta mierda No, me han metido Toma, le he metido esa bola Esa bola Esa bola Te voy a meter las bolas, cariño Las bolas chinas Joder De chinis China Como dice Elsa ¿Las de mis chinos? Dos Dos Tres 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 Oye, sí Joder Ah Aquí no puedes decirlo de que me vas a montar No Porque no puedes montar ¿No? Joder Me estás metiendo todas Iván Delitas Como te dicen que están No les interesa a nadie Si me gustan delitas o listas o Me dais pollo Uff ¿Molas de queso? Perlantada Ya, joder Es el Ebola de ayer ¿No? Ebola Joder ¡Just met like Ebola! ¡Venga! Que el boliñato le queda una Y a mi voy a ir a mi cero Joder, pero es que es que... A mi una Adios He morido El boliñato también Sí Sí, sí Vence, Cerva Tú pierdes ¿En serio? Hoy duermes en el sofá Y tu abuela también pierde La vida, cerda Y la dentadura que se la ha robado Aquí es el boniato O sea que ningún puto botón Joder, Alba ¿Por qué te apartas? Es de la velocidad Alba Joder, es que si voy a por una no, voy a por otra Iban a suspirar Madre mía, los rebotes Los rebotes Sí, sí, sí Puto bonito Toma, cabrón, jodete ¿Qué haces, hijo puto? Hijo puto Oye, pues estaría bien Ya estaría bien, te llaman putas Que también hay putos Hacerte ahora, diría hijo puto No, tienes que decirlo hijo puto Hijo puto O así en plan Como si supueses lo usar Joder, tío Ya está bien, ¿no? Este enseñamiento Nuevo meme para el canal Hijo puto Hijo puto No menos que Vamos Mira, hay que teniendo el codo en la boca A ver si poco otro chico Y del toro se come el rabo, madre mía, me la ha soltado el puto a ver con el boñato. Toma, mira, aquí, aquí me la comes, boñato, boñato-chan, boñato-chan, vamos a guardar la partida, porque esto es para guardar, ¿no? Arme la partida. Ay, me he hecho daño el pene cuando me he pegado. Ha dicho, toma, toma, manubrio, mira. De un automático, venga, vamos. Madre mía, es que ese sea todo. Soy un hombre... Superior. El hombre, yo no soy un hombre, yo soy EL HOMBRE, a secas. El ser superior. Ah, los huevillos. Dios no me crea la imagen y semejanza de Dios, Dios se crea la imagen y semejanza mía. El cuadro de Miguel Ángel apareces tú ahí. Necesitas nueve trofeos, seis gemas y tres cristales. Los cristales los tenemos, nos faltan seis gemas. Y un riñón y un páncreas. Y cinco concubinas. Mira, va, al de los tanques. Ay, no, se me da bien mal. ¡Anda! Que ahora derrotando a los otros jugadores en el tiempo picado. En treinta segundos. ¡Me parto la polla! Me parece muy que sí, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, ¿por dónde voy? ¡Oh, puta de mono! A ver si le da a alguien, porque vamos. Toma. ¡Ahhh! ¡Hopperkins! 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 ¡Dispara! ¡DISPARA, CRASH! TIEMPO. ¡TIEMPO! ¡Fucking mono! Estabas a punto de morir. Tres, dos... ¡Poniendo también! ¿Y si vamos los dos a por 1? ¡Hijo de puta! ¿Eh? Mira, yo solo ¿No? ¿No te ha trabado, cabrón? Ay, cerdo Yo Joder ¡Los he dejado medio muertos! Me cago en el puto mono, cabrón Cerda Eso es que es una cerda Cerda Pequeña basura Hay que rinconarlos Claro, por qué te crees que los hemos matado antes Sí, sí, pero el que es el puto mono Que siempre se vive al cabrón ¡Muere, muere, puto! ¡Cata ahí, cata ahí! ¡Cada, me ha eliminado! ¡Cada, que se matan ellos solos! ¡Cata ahí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Olé! ¡Me despochos! ¡Fan motos yo solos! Oye, que yo también les he atizado Me fragmento la polla en trozos equitativos. En partes iguales. Sí, bueno, lo que ha dicho ya. Me fracciono la polla. Me fracciono la polla en trozos equitativos. El numerador y denominador, ¿no? El numerador es la polla y los huevos es el denominador. Denominadores comunes. Saca el máximo común denominador. Derrata a tus rivales y mientras evita los peligros del agua. Tres, dos, uno. Tani, ¿no onda? ¿No onda, scurris? Va a entrar a lo que hacer de ahí. Me estoy muriendo. Pero ¿cuántas veces hay que hacer esta puta mierda? Ah, vale. ¡Muere, Cardo! Ataca un boniato. Ataca un boniato. Ataca un boniato. Por cierto, estoy eliminado. Me lo cuenta. A ver, ¿no muere nadie aquí o qué pasa? Sí, bueno. ¡Ole, mi chichi morelos! No, castaño. ¡Ole, mi chichi! Como si es azul. Oye, sería interesante de ver un chichi azul. ¿A que sí? Ahí me dio radiaje. Bueno, no sé si se puede ver. Bueno, vamos a ver a los pitufos. ¡Voy a tope, subidón! A los pitufos del Avatar. De verdad, le tengo ansia de victoria. ¿Cuál es esta? No lo sé. Vale, si... Hotel Rodri. Tintintiti. Han cagado los vecinos, suntéando la cadena. Liana derrotando a los otros poderos en el tiempo citado. ¿ crystals su con una cadena? Si bueno Si me tienen una tienes de encima, no te para comienzo. Oron! Ostias que me he caido por el barro entre las dos ya. Ven aquí, cerda, pero si se matan ellos solos, pues clicollas. Madre mía, hablo aquí, eh, hablo aquí. Me acabo de tirar yo solo. Hijo cerda. Hijo de cerda. Hijo de gorrina. Hijo de cerda. Hijo de gorrina. Mi amor. Mi querida. Da gusto tener una reina que se preocupa por su reina. Sé, sé que me amas. Ay, no, ay. Cerda, ven aquí. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Me cago en tu puta madre. Joder, somos malísimos, eh. Me han resucitado porque he dicho ya madre. No tiene sentido en mi vida ya. Uno. Ya. Que el truco es fácil. Supuestamente... El truco está en... Un tirate. Maldito viejo de mierda. No sé si coge una fucking pesa o algo de su cabrón. Corre, corre, corre. Oh, oh. Estoy que no paro. Pero si le he ganado porque me he suicidado, eh. Pero tu muerte no ha sido en vano. Claro, me acercaba ahí en plan comando yihadista. Joder. Eres muy vasto. No, yo soy más de espadas. Cuando hace silencios es que está ahí en el móvil. Yo digo, gana sin poder coger las cajas. Tres, dos, uno, ya. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Sin coger las cajas. Pues sencillamente, o sea, tirando. ¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Es que me la quitan de las manos. ¡Cerdo! Con tu puta vida. Que padre. Es que mi papi es padre. He dicho el puto boniato, no tu papi. Has dicho padre. Claro, pero... ¡Madre mía, si es que le he tirado! ¿Qué os que os ha pasado? ¡No me he enterado! Que le he hecho un suplex y le he tirado ahí. Le he hecho un suplex. Los suplexes. Madre mía, que me costaba a mí hacer esas pantallas cuando jugué a la prueba. Claro, es que estás conmigo. Es que... Ah, por favor, por favor. ¡Hostia, no! ¡Siii! Cerda. Bueno, y cuando lleguen los osos os lo cuento ya. Es que te tiro, no me tiras, me quedo en un pixel ahí con un... Con una pierna. Baja las puntuaciones de equipo a cero en el tiempo quizá. ¡Hostia, 300 a 180, ¿sabes? Claro que sigo a pico. Claro. ¿Nosotros somos más juntos? ¡Que no, que tenemos que bajarlo a cero! A uno. Vale, me quitéis. Vale, importante cariño, no me quites mi... No sé, intento. Puto calvo, me ha jodido en el último momento el mamón. Pues ahí me hiciste, Iván. Pardón. Pardón molido. Cerdo, cerda... Puta madre. Jodete, puto calvo. Te voy a leer. Te dejes de venir pa' mi sitio, cerdo. Te dejes de venir pa' mi sitio, cerdo. Te dejes de venir pa' mi sitio, cerdo. Te dejes el puto mono este de los cojones. Igual más con esto. No, si esto es el punto. Sí, pero lo voy a consumir. ¡Mira! ¡Mira! Ya ven vuelta pa' acá. Ven paca, paca. ¡Hola! Jumila esto. Niño. Mira los dos en mi puto sitio. ¡Pierda puta! ¡Uy! ¡Me cago en mi puta vida! ¡A nueve! ¡A nueve! ¡Me cago en la satán! ¡Dios! No vuelvo a hacer esa puntuación que me he hecho ahora ni de coña, vamos. ¡Pues toma, cerda! Jodete. No me lo hago ni de coña, no. Joder, cerdos. Dejadme, ostias. No me lo hago ni de coña, es en mi puta paz. ¡Pierda! ¡Pierda! Joder. Joder, este se va a estar tomando por el culo. Perdón, perdón. Sí, sí, pero solo les favorece a ellos, eh. ¡Pero vete a la mierda! o si me estás quitando todo coño porque estás en mi sitio y el mono está en el mío que te quites del puto medio perdona perdona que no apoyas que no lo conseguía como m el pene venga dale dale que ya me he picado que ya me cago en su puta me cago en diez coge la flecha corre las botas yo ya me estoy pasando los sitios por la punta del chichiro que es una pura mierda si bueno iba a decir o tiene unas zapatillas y se coge otras jodis pocas cabrón gracias Iván te jodes pues ahora te jodes tú no me jodas a ver facin calvo de mis huevos y me dejes pasar mejor ya va el viejo detrás de mi quitándome todo lo que hago y a mi la cerdo puto pero ciérrate porque no se cierra veintisiete por fin a ver cariño deja de venir para donde coño estoy yo ostia no es que así nos quitamos las puntas mutuamente que me pega se pone violento no no me pongo violento pero voy a entrar de puto boniato intentando quitarle las puntas 2 1 ya no me pongo violento pero ahora mismo cojo un hacha y te vas a poner mi esposa violencia machista violencia machista violencia machista no? y lo pegueis por... a ver cerdos os quitáis del medio o que? os quitáis del medio no? básicamente vete a la mierda a ver mira ves esto? ves esto? vienes y me la comes enterita sin lubricante de sabor ni nada es que no puedo evitar pesarte alguna no 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 pero es que me tocan los cojones que estén todo el puto rato en mi sitio osea me van a comer todo el polo negro eh que cojones rey leon come el coño mira mira he quitado mis círculos genial Iván te jodes vamos mintiendo las quitas ves? si es que me lo quitas? que he hecho? quitarme de casi todo lo que tenía hecho te quitan la linea si bueno exagerado 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 pero este es que no lo he dicho están constantemente en mi puto lado madre mia se han quedado cien de aqui no salimos hoy no la verdad es que yo a la calle ya no salgo joder me cago en tu puta raza ya osea a ver niña entre que el puto mono me quita todo y estos gilipollas que le doy para arriba y lleva para abajo osea oye Iván haría mas partidas no? jajaja pero si es la del pinball que ha antes que esto porque yo prefiero esto pero es muy presente presente y... aparte si yo coge la zapatilla y da vueltas yo creo que es la mejor forma de conseguir puntos conseguir zapatillas y dar vueltas voy detrás del puto caudo no te perdono no te perdono esta enfrenta te perdono, Serda muere yo no veo zapatillas en ningún puto sitio yo tengo un cuadrado aquí tope bien hecho y me estas invadiendo porque me estas quitando los putos puntos tú me los sigues quitando y para si te estoy todo lo te quitando si intento ir todo el rato sin pisar lo amarillo y quito eh, no pagas conmigo tu frustración hay que irse a la mierda que te pones tenso tensiómetro ah eso, las zapatillas para el puto caudo de mierda anda, hazte un... una operación capilar se la puta mierda pues no, las zapatillas para mi ah, 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 Cerdas hola mira, soy Alba y no te estoy invadiendo no te estoy invadiendo ahora mira que te mete un coñazo que te pongo la cabeza del revés Estoy encantado pero quítate del puto medio mono, mono mierda puto Alex no, bueno, si que si tíralo ya, pero tíralo, pero que estas en mi puto sitio Iván, me estoy pasando los idios por el forro Lo único que intento ahora mismo es no pisarte el amarillo Me da igual el puto color que haya Pues me la cago Mira, boniato Pikachu Mira, los dos Quitándome colores Tiros a la mierda ya O sea, chupadme la polla Comedme todo lo negro Toma, me da igual Quien sea ya Ala, me hace el mal Me hace el capital ¿Tienes toda la puto tablera? Sí Corre, haz un puto círculo Pero es que no me dejan Mira, ala, ya me lo vienen a cerrar Corre, haz algo Oh, 25 Anda, no, mierda Voy a ganar Ya que soy el único puto sitio Donde puedo ganar algo No me jodas Me ríe de desesperación Estos putos héroes No, hostia La polla que no Pero puede estar boniato Déjate de héroes alimentales A ver, hostia Quiero hacer un puto círculo Tan difícil Mira, boniato Me vas a comer toda la polla Ni siquiera es el villano principal Hola Nuestro 30 ahí con la punta del chico Uy, ¿qué hago? Anda que espina la otra Sabes que no 28 Y me gusta Nío, jaja Joder, puto ¿Ahí tienes otras? Sí, encima de lo tuyo Jami ¿Era cerdo? Joder, el tío No me está dejando ni respirar Joder, boniato Joder, boniato Joder, boniato Joder, boniato Joder, boniato Joder, boniato Pero si las tengo yo Pero si las tengo yo Que las tengo ni yo Sí, pero las tengo que cumplir Una cosa Toma, 26 Joder, cerdos Cerdos No, no, no No, no, no No me das ¿Qué te das tú que no le daba el tiempo ahí? 20 20 20 Joder, ¿qué hay para coger esa? No 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 tenía para ahorrar Ni yo tampoco Mierda 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 Y yo Porque teníamos los dos Teníamos 20 cada uno Y nos quedaba 40 y algo Cago en mi puta raza ya Son diógenes Cago en diógenes Ya está mucho Estamos con el cojo Ya lo puedo Huelen el pie Me damos las cosas ya lo puedo Huelen el pie Huelen el pie La que estén O sea, lanza un poco fácil Si bueno, y qué más No te jode, el hijo puta El viejo Power ups por un culo Soy chigo Oye, un respeto a Blitz Que te revento en un instante Te revienta por el barrio Bueno, un viejo culo Facebook, youtube, panchitos, asturleoneses, vascos y de todo. ¡Ay! ¡Pero que viene con un círculo genial! ¡Cago en la puta! ¡Hostia, ya! ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Ya! Me han comentado que no favorecen a la máquina. Hay que sentar y quitándoles los suyos. Perdón, lo siento. Vele tú detrás del mono, yo voy a tenerlo. ¡Ah! ¡Pero aquí, cerdos! ¡Oh! ¡Había dicho que chiles, filipollas! Me han dicho que esa pava la odian bastante. ¿Pavos? Porque está todo el rato Kurosaki Kun, Kurosaki Kun, Kurosaki Kun, Kurosaki Kun. Todos los putos capítulos. A mí es lo que me han dicho. que es que está todo el rato Kurosaki Kun. Que quiera dar que chifre en las cosas. Bueno, si te acuerdas aquí punto el rato pues no lo puedo imaginar. Que bailen sepateados lamentos. ¡Uf! Que no, que no, que no, que no, que no. Ya, pues hemos bajado mazo ahí, en cero coma, ¿eh? Ya, pero... ¡Vamos y vamos! ¡Que ahora va la vencida! Quizás si no me invadiesen... Te puse tu mirada de... ¡Ay, donde! Mira. Y si no este vídeo se nos va a hacer eterno, solo que no es fácil levantarte. Mira, me cago en el puto boñado, en su puta... Suficiente que nos ha hecho eterno con el de las bolas. Tío. Lenticel, he bajado ahí. Ah, tu teco, que me la veía. ¡Hala! Eso, sigue quitándome las bolas. He quitado dos, Iván. ¡Me da igual! Porque no me daba tiempo a frenar, que iba lanzada con las zapatillas. ¡Hala! He quitado 31 yo ahora, eh. ¡Juébete! Gracias a quitarte de estas zapatillas. Pero sí, me da igual, me siguen quitando los putos sin las manos, esto. ¡Que no es a tiempo! ¡Colemos! 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 No podemos pasar ninguno de los dos, pero tienes que cogerlo todo el puto sin las manos. ¡Hala! ¡A mierda! ¡Cómeme el pollo! ¡Cómeme el chichi, que ha sido gracias a mis 33 puntos geniales. Solo eso. Yo no he hecho nada. ¡Hombre! ¿Quién se ha hecho la mayor puntuación? ¡Quita! ¡Date a comer el chichi! ¡Eh! ¡Quita! ¡Cerdas! ¡No te comies el chichi! ¡Eh, no se puede! ¡Jajaja! ¡Pues eso se puede! Otra cosa son los discetos secundarios. Luego he hecho mayonesa para que salga salsa rosa, ¡no te jodes! ¡Colemos! No dejamos nada de imaginación, eh. ¡Uy! Se me ha enredado. ¡A ver, hostia! ¡Logra máximos puntos de golpe para ganar! ¡Puntos! ¡Jajaja! ¡Dia! ¿Qué? Me queda igual que sin leer nada. ¡Logra máximos puntos de golpe! ¡Qué coño! ¡Ah! Cada vez tenemos que ir haciendo más puntos. ¿No ves? Antes he hecho 16, ahora 17, ¿no? Porque he conseguido una de 17. Pues ahora hay que hacer más de 17 para que nos sume. Para que te sume, ¿no? ¡No! ¡No, Iván! ¡Me has jodido el círculo gigante! Joder, ¿no? ¿20 solo? Mira, me vas a poder ir comiendo toda la verga, ¿sabes? ¡Oh! ¡Máximos 13! ¿Vale? ¡Hijo de puta! ¡No, vayas ahí! 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 ¡No! ¡No hace falta ni moverme! ¡Toma! ¡Mira! 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 Oh! Eita! Un hijo es tanto y otro tampoco. Oye estoy que lo tiro. Ya, se me rompe hasta el cacepín de la noche. Hasta el Phoenix. Ya mi hermano, cuando bostezaba antes, se metía el dedo en la boca. Cuidado, con la tormenta va a ser un viaje movido. A mi me hace sentir que te muerdo. Ya está. Le he hecho la... Pero que tormenta que ha pasado. No me he enterado de nada. Que había tormenta. No. Duatin, que no me huelas el pie. No sé, me pones ahí casi en la cara. Que huele a queso de arias, burgo de arias. Que huele tú. De arias. No, en realidad no sé que huele. A jazmín no creo que huele. No sé. Buena línea. Vortiche más métrico. Cotenelope en italiano. Vortiche. Si la apuntación del equipo llega a cero, pierdes. Tres, dos, uno, ya. Ah bueno, aquí es la de... Las pegamos. Ya me están pegando, amigo. Amarvados. Decía que llevas un pegamento. Vamos, un pegamento como tú. You can. Me parece que puedo. Otra cosa es que me salga el dedo rojo. Joder. Es más específico este hombre. Mira, ya pregónalo. Alba tiene la puta regla. ¿Por qué? Si se va a poner natural. Qué más cara. Ya lo sé, por eso. Me la chupa un hueco. ¿Cómo la has sacado? No lo sé. No preguntes cómo. Van en procesión. Si se va a poner un poco de beso. Uh. Guarra. 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 Guarrakatu. Le tiras ahí con saña. Con mala hostia. Bueno, a ver cuándo subimos estos videos. Esa es otra. ¿Por qué? Cosa nos ha posido. Los dos anteriores todavía no lo subimos. Madre hostia, es verdad. Nada. Estad no se deja subiendo. Si hombre. ¿Cómo que tarda? ¿Cuánto tarda? A ver, no, bueno, no, a ver, mañana lo subo cuando se nos ha ido, por lo menos dejado sus vídeos publicados, pues no lo sé, pero subidos, por lo menos. Bueno, pues para allá, para agosto, cuando veáis esto. Uy, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué has hecho? Quedado las redes, nunca he probado. Vale, me han colado una, gracias a sus sueños. No, no, a la tuya no, a mi madre sí. Bueno, técnicamente no es a la clase de la gana, pero... Parabéns. ¡Hijos de perra! ¡Dios que da buena! ¡A la vaina! A mí, qué rapidez. A mí estas velocidades, no, que no veo la gana. Madre mía, son más lentos que el desarrollo de la gana. Para meterse así, para meterse así. ¿Y el desarrollo de...? Una besta. ¿Esto lo habéis oído, eso? ¿Eh? No. Maldita madrileña. ¡Eh! ¡Un respeto! A mí no. Madre está acá. ¡No me lo sé! ¡Grada, cerda! ¡Te devuelvo por dos! ¡Puta! ¡Escuadra! ¡Sutmon X2! ¡Eh, no! ¿Cuánto mal, eh? 15 y 18. ¿Nos han metido dos? No, tres. Estamos con 18. No sé, es que parece que a mí se han olvidado completamente. Sinceramente. Bueno, realmente parece que estáis peleando el mono y tú. ¡Uh! ¡Qué hijo puta! Porque Brío casi no está haciendo nada. El igual que yo. ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué locura de ahí de repente! ¡Venga, que podemos! ¡Que podemos! ¡Mierda puta! ¡Que podemos! ¡Mierda, ostia! ¡Pues que mía! ¡Me la ha metido doblada! ¡Eh! ¡Madre mía! ¿Tú te imaginas este juego con modo... ...on line con japonesitos ahí que te revientan? ¡Que te revientan! ¡Que te revientan este juego! ¡Mierda, que podemos! ¡Que podemos! ¡Que no se nos cuelen! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Mierda, ostias! ¡Sí! ¡Uuuu! ¿Me comiste la anterra 7? ¡Ja, ja, ja! ¡Tenemos 8 chalets! ¡Hostia, yo quiero! ¡Solo en España, eh! ¡No, no lo quiero tanto! ¡Juro que que limpia! ¡Bueno, no lo quiero tanto! ¡Tenemos 8 chalets! ¡Hay que contratar 6 chalets! ¡De verdad prefieres que yo sea gilipollas! ¡Pero rico! ¡Ah, no, no, no lo quiero! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡No tienes suficiente con la cuina! ¡Claro! ¡Tengo de sobra! ¿Cuánto tiempo llevamos? ¡Cuarenta y dos minutos! ¡Tus rivales tendrán escudos intermitentes! ¡Ahhh! ¡Muchas gracias! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ja, ja, ja! ¡Dios! 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 ¡No son presionaciones, sabes? ¡Toma! ¡Te la acabo de meter! ¡Mierda que tenía el escudo! ¡No me acordaba! ¡El hijo de Perkin! ¡Hijo de puto! ¡Si bueno! ¡Es cerdo! ¡Las coge todas! ¡Es el joven! ¡Cerdo! Mis reflejos no son lo que eran A ver A ver, cerdo Y es que ya no sé, el Kinhara es el pequeño basuro ¿Qué es todo? Tienes muchos títulos Masticaglandes Eso tiene que doler Que te mastiquen todo el glande Que te mastiquen todo el glande Tiene que doler y bastante Me estoy desangrando Tiene ardillas de las mayas Tengo una serpiente en mi bota Hay una serpiente en mi bota Masticaglandes Eso me ha llegado Hashtag Masticaglandes Tres, dos, uno Muy mal, te he dejado solo Que ya te ha comido la mierda Que te ha comido la mierda Que te ha comido la mierda, he dicho Claro, es que mis tías Que te mete una hostia Y ya me ibas Eso es como Que me mata Viene mi madre a denunciarla Y dice, no, es que está bien mis días Eso ya es Vamos, una defensa inexpugnable Por supuesto, Ishimun y Mazuma Y dice Y dice, pues Ah, que es inocente De todos los cargos Me ha ido Vale Me exime mi pérdida de luz Mira, si alguna Te tengo que meter Pero no le metí ninguna Uy Cuatro Muy mal, eh Esta relación no fluye Fluye en otras cosas No me metes ni una La cosa va a dar Hombre, hoy difícil, cariño Nada, no pongo los cuchos ¡Wahoo, wahoo! Puto loco, puto boniato Tío, ya está bien, eh Basta, basta Ataca un boniato Y de repente es Nanananananananana Y sabes la cara del titán colosal Es la cara del brío este Joder, Alba Me cago en mi puta vida En mi misma Me cago en mierda En la barrieta ¿Tú vas a tirar? ¿Por qué tendré que retoster mi cuerpo Para hacer eso? Sería un espectáculo Curioso de ver Hay cropofagia Al nivel extremo Me has dejado Solo ante el peligro Cerdo Por más que me adivinan a mí antes Boom Sacalaca 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 Agua en mi Todo ya Poder perder pero así Mira, mira, mira Mira que bonita va a entrar Uy, que bonita ha entrado Si parece que te has dejado Jodía No, no, no No me he dejado Lo malo es que no llego Pierdo así de sur normalmente Tres Tres Dos Uno Ya Mira, mira, no me voy a mover Ah, pues mira Si te quería no mover A ver, los vibradores para otro momento A ver, los vibradores para otro momento Me cago en el creador El que todo lo ve En el ojo del culo Todo lo ve Dos Su Su Cago en Venid aquí Agacharos Exacto La Virgen No, no te quedes en la Virgen Que igual te denuncian Y tienes que ir a juicio Muy mal No estamos viendo las profesiones De televisión española Que ponen todos por el segundo Me estoy perdiendo ahí A la gente llorando Y dejándose la espalda Mi amiga más jovia Es que es favela Que no, hombre No te creas Que sale súper bien Pero como va a ver Tienes que su familia Siempre van a Arrayar Porque la mujer lo lleva Invent A ver, supongo que todo Si no hubiese pasado Eso Ya, todo Me cago, eh Te va a salir el ritmo rata Raki Si, al fin y acabo con la tontería El puto mono es el que nunca El que siempre sobrevive Mirá ¿Cerdo? Siete puntos Puto, cabrón De la mata De aquí nos pasamos, eh Muy guay El pelo El pelo del tenis Tres, dos, uno Mira ¿Cómo puede ser? El tío Tenga doce Y solo se le cuelen dos o tres Antes tenía siete Gracias, Iván Yo también te quiero Haré una mierda en tu honor Con tu vaga Lo esculpiré Me cago en el puto boñato, tío Es que me cago en el dios Ya Se ha devuelto la misma canica Tres veces Madre mía Te cago en su puta madre Te cago en mí Tú la has colado esa Si tenía puesta la barrera Pues no sé Pero al conf de los cojones Le hemos quitado un puto Ya te digo Es que el puto mono Está voto pro y todo Bueno, yo es que estoy concentrada en eliminar a la bomba de tomar Mira, es este Joder Es que lo intento hacer para que al devolverlas no te las puedan devolver a ti Pero no Venga ya Venga ya Y si me comes la polla, ¿qué tal? No le gusta Tío, el puto mono, ¿en serio? Hombre Ya estaba bien de que te comieras algo Y ahora es que le quedan dos puntos, Joder Cerdo Jodete Moriré, pero con la cabeza bien alta Toma He muerto, pero te he eliminado Puto Puto cabrón Siete Es que Es que Yo una Si me ves en qué daño Oh Tres Jajaja Estamos todos estresados Estres team No Me cago en mi puta arma Se ríe el cerdo Me río yo de tu carba Jajaja Palota tu carba De tu carba loca Yo quedo Yo lo que creo Que tenemos que hacer Es Acumular bolas Si, pero es que Suscita mucho tiempo Con las bolas en el imán Se despegan Si Entonces hay que calcular bien el tiempo Por eso Y es que siempre que Siempre que puedes tirárselas a alguien Tiene el campo de protección ¿Qué? Ahora se las puede tirar el mono Pero no tiene el puto campo de protección Hombre Le colo a una Fiesta Fiesta pagana Gracias cariño Me acabas de colar uno a mí No, no Se la tiraba al pavo Pero no se la traga Que desastrabe Es que ves La mayoría Que se me están colando Son Bolas Que rebotan en las tuyas Pues yo lo siento A ver Pues me las intento tirar a ellos Bueno Le he colado dos al monito Cerdo Tío El puto mono Cabrón Es que vamos Con su puta Que brío No se te acaba el puto escudo O que Igual te comes una puta mierda Sabes Cerdos Que cerdos Por favor Me acabas de eliminar Perdón No, perdón Ya no te como lo de abajo Yo muero ahora Sabes Tornamente Es que el puto mono No le bajan Es como muy negra ¿Eh? Bacas humor Con el aparato reproductor Es una rima y todo Va a ser una nueva canción Del verano Bacas humor Humor Con el aparato reproductor Vagina Pene Escroto Escroto man Te imaginas Un tío que trae un hombre polla Es que me odio Te lo juro Me dan ganas de hostiarme a mi misma Es en plan ¿Me viene una por cada lado? ¿Por qué no me pongo en el medio? Tenga, sí Me apetece ¡Uf! Tío, cuando van a salir rápido Es que no reacciono No, yo tampoco Pero es que ¿Tú has visto? ¿Qué tú has visto? ¿Tú has visto? ¿Tú has visto que me quedan cinco? Toma Guau, 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 guau Te vas a quedar más solo aquí Que la otra Están remontando Coladita Coladita por tu hueso ¿Algunas? Vale Yo voy a decir ¿Algunas le tengo que meter? ¿Cuál apuntaría tiene esta línea? He morido ¡Aguanta! Aguanta Bueno Parece que no Cuidado, tengo que tirar esto. Uy, uy, uy. Ahora, ahora, ahora! Hijo de puta! Dejadlo. Dejadlo. Dejadlo... Tientirad! No lo lances si no es que no tenga el escudo, o sea cuando no lo tenga. Estamos empatados, eh. Agárralas, agárralas. ¡Ay, ay! ¡Mierda puta! ¡Hijo puta! ¡Venga ya, venga ya, hombre, por favor! ¡Cuidado que te queda una! Ya, tranquila. Ya, que te queda una a él también. O sea, no lo andes, no lo andes. Lo estoy cogiendo para que te quede en quieta. ¡Toma! ¡Woohoo! Aquí, aquí, o sea, para descansar tu boca, aquí. No me lo puedo creer, le quedaban nueve cuando me he muerto yo. ¡Oh, my God! Venga, un masajito, te lo mereces. que se lo merece que bueno soy que culito tengo mira va, ahora por el jefe del segundo mundo guarda, guarda, como se guarda esto no jodas, imaginas que se va ahora el ordenador no, se va a partir a 3 no, se va a partir a 2 pero bueno tenemos 2 datos guardados por si acaso mira, jefe que estrés, por favor you are progressing very well ahora te tengo que achuparme las lujas una de cada color una de cada color eh, mi recompensa ah, bueno, perdona me cambia me cambia osominator derrota al jefe no, se me da algo muy mal ¿Qué hay que hacer ahí? Ah, que hacer las... ¡Deja que te disparan! Y te dejan... ¡Noooo! Ah, había que esquivarles antes. Sí, hay que esquivarles y luego te... Y luego te lanzan un misil. Esto es mejor esto que tienes que dar. Porque estoy en mi lado. A ver, hijo mío. ¡Hostia! ¡Que me dejo el cacho! Guay, encima de las dos. ¡Terno! ¡Y que hijoputa! ¡Me hago en vuestra puta madre! ¡Pero por qué hacen esos ruidos! ¡Aaah! ¡Jáete, terdo! De estar orgasmeándose. ¡Te caigas, terno! ¡No has conseguido la cuña, eh! ¡Oh, no! ¡Que soy malísima! Sí, bueno, ¿Anda que yo? Ahora me tiran tres osos y un misil de lazo. ¡Uh! No me he caído, yo no sé por qué. Me he arrapado los peros del cero. ¡Hijoputa! ¡Hijoputo! ¡Mierda! ¡No! ¡Mierda puta! ¡Hijoputa, me quedaba por una osa! ¿Por qué me pegas? ¡Aaah! ¡Por qué me da mucha rabia! ¡No te ves mala, eh! ¡No te quedaba yo! ¡No te quedaba yo! ¡No te quedaba no! ¡No te quedaba rinconao! Los cerdos, ahorita me has dejado sola. Me has dejado ayuda. ¡Ya! ¡Ah! ¿Qué haces? ¡Evita el oso! ¡Evita el oso! ¡Que a mí no me empujes! ¡Habé, puto! ¡No! ¡Yo! ¡En tu ojo! ¡Cuidado que te caes! ¡Tanta móvil! ¡Deja el puto juego! ¡Que te reviento! ¡Que perdemos por tu culpa! ¡Sí, bueno! ¡Que se jode! ¡Ivan! ¡En serio! ¡Sí! ¡Le estaba dando el cuadrado! ¡Ivan, por favor! ¡Te voy a esconder el móvil! ¡Uy! ¡Que se me cae! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Me he dado un cojín! ¿Dentro? ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Dentro, tío! ¡Dentro! ¡Sí, también! ¡Dentro, eh! ¡Dentro, eh! ¡Sí, sí, sí! ¿Que te has quedado ahí? ¡No! ¡Pero le he dado el cuadrino y se salvaba! ¡Vana, por fin! ¡Que venga! ¡Que venga! ¡Que venga, mía! ¡Que tengo un oso que hace ¡ah! ¡Uno he sacado de ¡ah! ¡Mía! A ver, hemos hecho pruebas y se oía ¡Si no estamos aquí haciendo el gancher! ¡Déjame! ¡Man! ¡Sálvame el culo! ¡Gracias, cariño! ¡No te lo he intentado empujar para salvarte! ¡Sí! ¡Ya lo he visto! ¡Uy! ¡No le llegas a dar! ¡Cuidado, cuidado! ¡Va a tirar la bomba ahí adelante! ¡Cale! ¡Que te caes! ¡Por Dios, que estrés! ¡Ten cuidado! ¡Que ahí te dan! ¡Oh! ¡Oh, el toreo! ¡Veras tú, el toreo! ¡Quítate de ahí, que se caigan ellos! ¡Amadme! ¡Cerdo, lo tenía que haber hecho ya el primero! ¡Amadme! Lo primero, me has dejado morir Toma, lengüeta tonta, la mejilla Me has dejado el mejillón ¡Ay! No, precisamente eso Eso no Me has dejado morir ¡Cerdo! El mejillón luego, si quieres Guarda, mejillón Un ratito ¡A rato! ¡Uh! ¡Oh, qué hambre, ¿no? ¡Ya son así que se ve! ¡Bah, qué hambre! ¡Pum! ¡Pum! ¡Qué te escupo! Es más fea, es más tarde Es más fea de un principio ¡Dot Dash! ¡Este es el de los coches! ¡No, no, no! Es en el siguiente vídeo Que ya llevamos... ¡Uuuu! ¡Permi, hacíamos una hora De vídeo! ¡Venga, vale! ¡No, no, no! Pues en el siguiente Hacemos las cosas que quiere Alpita ¡Yeah! Así que nada Espero que os haya gustado Muchas gracias por todo Y hasta otra ¡Sed felices! ¡Chao! ¡Tengo algo bueno en el dedo ahí! ¡Muy bien! Muy buena despedida Bueno ¡Adiós! 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 ¡Adiós!